Voy a cantar esta canción de musicado de Concha Méndez que le dedicó a Rosabía de Castro. Se llama A la luz de tu quinque. A tu Galicia de ir A huir la voz de tu fría Y entre la lluvia que bebes La casa donde moría Y a la luz de tu quinque Te pienso en los llenes fríos Pulsando acá el corazón Tanto yo y también tan mío Y a la luz de tu quinque Te pienso en los llenes fríos Pulsando acá el corazón Tanto yo y también tan mío Y a la luz de tu quinque Y te pienso en el jardín Junto a tu mesa de piedra Tu arbolito soledad Ambos cubiertos de piedra Sé que andarás por allí Ponla tu casa vacía Y a la luz de tu casa vacía Que no puede estar sin ti Haré compañía Y a la luz de tu quinque Y a la luz de tu quinque Te pienso en los llenes fríos Pulsando acá el corazón Y a la luz de tu quinque Y también tan mío Y a la luz de tu quinque Y a la luz de tu quinque